Un balance optimista de lo que fue la Asamblea General de Afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Nariño realizó el director de la entidad Juan Carlos Coral, quien agradeció a los empresarios afiliados que respaldaron los proyectos que encamina la Caja. Mil gracias por el apoyo que hemos recibido a esta administración, gracias por creer en esos proyectos. Si esta es la oportunidad para agradecer al Consejo Directivo, a la organización sindical, a mi staff directivo, a todos y cada uno de los trabajadores de la Caja por apoyar y poner un granito de arena para cumplir los propósitos que hemos formulado. En la reunión se confirmó un compromiso de responsabilidad dirigidos hacia la paz y la educación, además de la buena administración. Muy contento, creo que todos los trasnochos, todos los esfuerzos con mi staff directivo, todos los desvelos que hemos tenido generan resultado. Y hay resultados que no se pueden verificar o no son medibles. Y es una sonrisa de un niño, es un agradecimiento de un adulto mayor, es el beneficio que le llegamos a los hogares de los trabajadores afiliados. Así que mil gracias por todo ese apoyo y mi compromiso, insisto, y de esta administración es seguir trabajando por todos los nariñenses.